¿Cómo le va, Willy, querido? Muy bien, felicitaciones, qué buen programa, qué buena editorial que hiciste ayer en la televisión Me la escribí morando Qué buena editorial, la comenté Gracias, muchas gracias, Willy La tuya, muy buena editorial también de Esteban Trebuch Muy buena también Gracias, Willy, muchas gracias Muy bien, ¿eh? Buen viernes, chicos, ¿cómo están? Hola, pelados Muchas gracias, Willy Realmente me pareció... Viniendo un grosso como vos Muy bien, muy bien Te respeto mucho, ¿sabés? Gracias, gracias Yo también, yo también porque sé que sos hombre de los diarios Vení de los diarios, a mí me gusta Además, me levanto y voy al canal con vos Ah, mirá, ¿sí? Mirá, salió, le hicieron una nota Los políticos me aburren Una nota en cara, si vas al colega Fabián Cataldo, dice Los políticos me aburren Me aburren mucho, a mí también Sí, muy bien, pelados Le preguntaron también por su... ¿saben qué? Pelados, ¿verdad? Que no tenés sexo, nada No, nada No tiene tiempo para... No, no, está obsesionado con la radio Tengo información contradictoria No tiene novia ¿Ah, sí? A mí me dijeron otra cosa Está opinado, está opinado ¿Cómo? ¿Ventura tiene data? No tengo tiempo, no, no tengo tiempo A mí me dijeron que Jaime Bailey Si los pasillos del canal hablaran Uy, guapa ¿Qué, Luis, sabemos de alguien? ¿Hay nombres? Si los pasillos del canal hablaran No quiero decir nada Yo no digo nada porque tengo códigos Sí, de verdad Con un código Tengo códigos Siempre Pero si los pasillos del canal hablaran Sí, si hablaran Sin necesidad, largazo Pero es de Capital o es de... Porque él tiene casa en Citibel también Entonces va y viene Sí, yo te recuerdo que Jaime Bailey está enamorado El Pelado Trebuc Es un dato a tener en cuenta Dato A tener en cuenta Dato mata relato Así es Hoy es viernes y me puedo poner una peluca Y sentirme una señora Ya tiene peluca Bueno, sí, pero una peluca más Más a lo Mirta Legrán Un peinado legranesco me gustaría tener Mirá, ¿qué te pasa con esta foto, Jaime, del Pelado? A ver Con su Martín Fierro y otro premio Estamos culosos, además, ¿vio? Con un fierro Está marcado Y eso está, tía, tatuaje Así es ¿Te calientas, Jaime? Me da... Bueno, bueno Que debe ser muy cariñoso Ah, cariñoso Lo veo como rudo frente a las cámaras Pero no, pero es una persona muy sensible Debe ser muy cariñoso ¿Tú qué se imagina? Los dos de blanco con un pareo en una playa Bueno, bueno, por favor Eso es muy Alan Faena Willy se está por el naval, eh Willy, no le gusta, no le gusta No es tanto tu estilo, Jaime ¿Qué te molesta? No, no, no La playa tiene sus... Es una polélica Sus problemas La arena abierta Yo fui dueño de Bolivia La arena raspa La imagen ya lo aperturó La arena raspa No, la arena te... Y también, pelado, te preguntan Por el tema Porque tenés un auto Un Alfa Romeo Me lo compré con mi esfuerzo Con mi trabajo Él dice No sé cuántos políticos ¿Y cuántos periodistas? ¿Y cuántos periodistas? Muy bien, Johnny Lo dijiste vos, eh Yo no lo quise decir No, lo digo yo Pero cuántos políticos o periodistas Pasan un veraz Quiero verlo Upa Me gusta ese debate Perdón, Maite Te interrumpí Te respeto mucho ¿Qué decía del Alfa Romeo? Perdón, Esteban ¿Somos periodistas o somos policías? Esteban No, está bien, está bien No, está bien Pero antes que nada Porque siempre dicen Eh, vos pelado, gorila ¿Quién te paga el sobre? ¿Viste la típica? No, tú sabes mal Va a ser un veraz Por el periodismo también Un trabajo y esfuerzo ¿Qué decía Maite? Perdón Contás esto de que estás muy contento De poder tener un Alfa Romeo Muy contento Porque en otro momento O sea, te hiciste de abajo Un momento exitoso Pero como que reconoces Decís, a mí me gusta la plata Quiero poder hacer plata Y trabajo todo el día Pero clara ¿Pero no deberíamos andar todos en Rolls Royce? Por supuesto Si no va bien Obviamente Estamos con el capitalismo No debería ser eso Como dijo Melconiana Melconiana ayer en la mesa de Jonathan Viale Reivindicó el capitalismo Eso es nuevo en la Argentina Alguien que reivindica el capitalismo ¿Viste? No estaba de moda esto Te felicito Gracias, muchachos Te felicitamos Y la visión occidental Bueno Ojalá que te banquen políticamente Que no sea como la Vepa No les queda otra Ahora Claro No queda otra Sí Yo me acuerdo Cómo asustaban Periodistas progres Decían En 2015 Guarda Que no llegue Melconiana Mirá 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 dónde llegás Ahora es el moderado Ahora es el moderado Ahora me dicen Dale Entrá a jugar a la cancha Dale Bueno Bueno Pero viste cómo es Te acompañan hasta la puerta Y bueno Pero ¿sabés qué? Es así No estamos para especular Muy bien, Carlitos Exactamente No estamos para especular Más ¿Sabés qué me contaron? Estamos todos en este barco Cuidado Viste que ayer dijeron Que iba a compartir equipo Con el PRO Que iban a estar las PIS ¿Cómo? No te sinceres así Se queda con todo Bueno Como tiene que ser Patricia es presidenta Como tiene que ser Se queda con el Banco Central Ojalá Ahí tenés un tema Que están debatiendo Que se supone Que el Banco Central Tiene que ser independiente ¿No? Sí, por supuesto Y si me iconían Poner todo su equipo Y en ese ministro de economía Por ahí Bueno Dale Cuando pase la emergencia Claro Pase la emergencia Está bien Está bien Tenemos esta caja de herramientas Ahí tenés Cuando pase Vamos Lo mismo ¿Qué decía mi vieja? Cocinemos con lo que hay en la heladera Primero Claro, claro Primero La tía, la tía Bueno Pará Te estás decía No, tengamos un Banco Central Independiente Y lo veo payaseando en tu canal No, no, no Rompiendo una maquinita Eso fue una idea Eso fue una idea Bueno Johnny Bueno ¿Me permitís hacerle una consulta? No me rompan la pelota Pará, pará Ahora que agarré Puse la cara El cuerpo Le empiezan a ver No, pero viste La vara suiza Empiezan a ver la pelusa en el saco Agradecé que me puse un saco Pará, pará, Carlito Pará que tiene que ganar Patricia todavía Pero esta es la actitud que quiero contagiar Me gusta, me gusta Porque estaban todos cabizbajos Lo vi a López Murphy Primera fila, medio así Ah, sí, todo Caído, caído Hay que despertarse Vamos, vamos Vamos arriba No, perdóname, Jonathan Yo quería hacerle una consulta al doctor Nelson Castro Perdón que interrumpa Porque, doctor Yo tengo que hacerme un estudio ¿Cómo te va, querido? Bella mañana Tengo que hacerme un eco Por favor, rapidito Que tengo un zoom con Alemania Bueno, rapidito Tengo que hacerme una ecografía Y me dicen que tengo que tomar un litro de agua Abdominal Y tengo que retener, doctor ¿Cómo hago? No, no tenés que ir al baño de pichín Hacete un nudito en la... No, no pienso ¿Sabes qué? Un broche, ¿no? Y tengo que llegar antes de las once Porque pierdo el turno, doctor Ah, mí me da muy complicado ¿Estás preocupado con este tema? ¿Usted me permite que yo me vaya ahora de la mesa Y los deje a todos? Totalmente, querido Tengo su autorización Nos quedamos con Marty Romina, querido Bueno, le agradezco mucho No hay ningún problema, querido Les agradezco, chicos Nos vemos el lunes No, por favor Ah, vino Rudy antes Piensen ustedes que... ¿Piense...? ¿Juego 12 minutos? No, es que me tengo que ir porque... No, está bien, está bien No puedo... ¿Juego Rudy? Tengo que retener, doctor Conoces a Rudy y yo Tengo que retener ¡Ah! 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 Tengo que retener un fato ¡Ah! ¡Chau, Willy! Mirá, se lleva su otro ¡Chau, Willy! Cerrajón, cerrajón ¡Ya tiene el turno en el telón! ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Qué boludo! Inventó lo del médico buenísimo ¡Ah! Como en el sonido Inventó lo del médico O ese que no era la hirva ¡Pobre! Eso filaste Se habrá tenido paciente, ¿no? Que siempre voy al médico Haceme Es justificativo ¿No le pasaba eso, doctor? Haceme un receteli que tengo que simular Claro, claro Tengo un paciente en Pilar Pero tiene que ir hasta Barraca ¿Qué Barraca? Hace media hora en Barraca Acá lo va Aparte soltó Se quemó diciendo la hora del turno Pero además desapareció Tiene una bomba de humo tipo Nisa Nelson, perdón, lo interrumpió Qué genio, güey Qué genio que es Ya lo dijo, es vivo ¿Qué le ha pasado eso a Nelson? Que tuvo que simular una visita a un lugar mayor Sí, por supuesto Bueno, me ha pasado cuando Por ahí estaba en una conferencia Y me agarraban ganas Perdón, tengo que despedir A un amigo del interior Y se levantaba en la conferencia Qué raro No me lo imagino a Nelson No, tampoco ¿Me repites? ¿Tengo que despedir a quién? A un amigo del interior Tengo que ir a saludar al Pipi Vátimo ¿Al Pipi Vátimo? Joder de Huracán El Pipi Vátimo Totalmente Gran jugador de acá Uno no se lo imagina en cuestiones escatológicas No, la verdad que no Qué horror Y bueno, pero Quizás a otro Es más chiche eso A chiche no le molesta Te come al aire No chiche Todo en la tele Todo al aire No pasa nada A Nelson lo contagié yo ¿En serio? Ah, de la... Ya empezó a gober Ya empezó a gober Ya empezó a gober Yo te digo Qué asco Hicimos año 2009 No se come No se habla con la boca abierta ¡No me interrumpa, carajo! Con la boca abierta No, maltrate a Colo Y a ninguno de nuestros integrantes Le pido, por favor Voy a Crónica Me interviene en el programa Vengo acá también lo mismo En Polémica en el bar también No me dejan hablar en ningún lado Dejamos ser, dale Ya te perdiste Año 2009 y 2010 Gracias, negrita Por recordarme 2009 y 2010 Estamos en Radio Mite Hacíamos el pase A la mañana Ajá Yo le traje a las hermanas Hipólita que usa Nelson Castro ¿En serio? Yo le presenté A Belén Franchese También ¿Y qué le pasó a Nelson? No, un crossover espectacular Claro, es un crossover raro Nelson con la Hipólita que De alguna forma Lo contagié Y ahora él está haciendo Gelblunismo tardío Está haciendo gelblunismo tardío Me encanta que Nelson Haga gelblunismo tardío Después la televisión Hizo entrevista a Pachano A Redrado le preguntó una vez Por lo de Luli Salazar Ah, mirá vos Es un gran turro, Nelson ¿Cómo turro? No, es un señor, es un caballero No le puedo permitir que digas Él con esa imagen Así de bueno, de inocente Es un... Ah, mirá vos Perverso ¿Cómo perverso? Lucas, ¿cómo le iba a decir perverso a Nelson? Me parece un poco fuerte Toca el piano de noche ¿Qué tiene de malo eso? Claro, llega a la casa, toca el piano Trabaja todo el día Tiene poco tiempo para tocar el piano Pobre los vecinos por ahí Bueno, claro, depende de lo que toque Si toco una Iron Maiden está más complicado Pero si toco una ópera La música clásica pedorra No diga No diga ahí Cuando fue a Ucrania Empeoró las cosas Ah, porque tocó Nelson el piano En Ucrania en la frontera Pero fue un lindo momento Todo el mundo dijo Qué bien, qué pacífico Un carajo se pacíficó Bueno, no, pero no era culpa Después fui yo Y le dije Chico, ¿tienes alimento para mí? Anda acá Ah, de ahí viene la pica Con razón, la pica La pica viene de Ucrania Pero estuvo poquito tiempo Los dos periodistas argentinos Me parece frío No se la bancó tanto No se la bancó tanto Yo me banqué alarmas allá de todo Esa que tenías la chanina Amenazas de bomba, de todo Un tanque que venía Tremendo Estuve ahí Inesperada Atención portal Es un poco envidioso Chich Ah Esa chalina Nelson tiene una historia Sí Es la chalina de la suerte ¿Es la chalina de la suerte? Trae más suerte Que la de Cacho Rubio Ah, claro Bueno, en Twitter Han hecho unos memes con eso Sí ¿Te diviertes El meme Nelson? Yo tengo un Stitch con eso Sí Porque aparte Es muy gracioso Porque generaba mucho meme En Twitter Sí, sí Y entonces ponían Mi cara cuando yo estaba En el juego limpio Claro Los jueves a las 22 En TN Que era así Y después mi cara en Ucrania Y decían Con Macri Con Alberto Claro Estaba todo despeinado Claro Terrible Desopilante Pero bueno Generamos contenido para las redes Que es muy importante Te quiero contar algo a vos Ah, pará Me acaban de confirmar un dato Lucas A ver ¿Lo podemos dar como último momento? Primicia Primicia En serio, eh Dato en serio Sí ¿Qué pasa? Acaban de echar al ministro de seguridad y justicia De la ciudad de Buenos Aires Eugenio Bursaco Listo Termino Afuera 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 Se lo van a comunicar en minutos En Uspallata Horacio Rodríguez Larreta Tomó la decisión De echar a Eugenio Bursaco Como ministro de justicia y seguridad De la ciudad de Buenos Aires Después del video de Lucas Morales No, no Tampoco No, no, no Subimos un video ahí De su viaje simulado Sí Pero me parece que todo Potenció La muerte del ingeniero Tengo el nombre del reemplazante A ver Gustavo Coria Gustavo Coria Muy bien Confirma Que lo había adelantado Nacho Ortelli A la mañana con Willy Gustavo Coria Jefe de gabinete de Santilli En su momento cuando Santilli Era ministro de seguridad Hombre cercano a Santilli Nuevo ministro de justicia y seguridad De la ciudad de Buenos Aires Tengo el nombre De la secretaria de seguridad La número dos Genoveva Ferrero Bien Secretaria de presupuesto y administración Del poder judicial porteño Abogada Ex legisladora del PRO Consejera del consejo de magistratura Cercana a Daniel Angelisi Más conocido como el Tano Genoveva Con mucho contacto con la justicia porteña O sea uno va a ser más que nada El manejo Coria va a ser el manejo de la fuerza Y Genoveva más que nada El manejo de la justicia Coria seguridad Genoveva justicia En realidad están desdoblando El ministerio de seguridad y justicia Sin desdoblarlo Bueno pero lo echaron Lo echaron Confirmado Lo echaron a Bursaco Por el videíto del US Open Sí porque después terminó Yo estuve hablando ahí Con algunos funcionarios ayer Que en verdad terminaron de confirmar Que fue un viaje personal Camuflado en un viaje de laburo Ah eso te quería preguntar No fue un viaje de laburo Con pinceladas de tema personal Porque O sea era un viaje oficial En cierto punto pasaje Y eso lo pagamos todos En teoría sí Viajó en business Todo eso Fue al FBI Al Zarlanga El tema que no apareció En ninguna foto En general lo funcionaba Cuando viajan Lo primero que hacen Era poner una foto del evento Obvio En las redes Y después trascendió Que en verdad Él viajaba regularmente A Estados Unidos A visitar al hermano A Bursaco El que está procesado El de la FIFA Que está preso Y además fue a ver A los sobrinos Como contaste vos A los cerúndulos En el partido O sea dibujó Un viaje familiar Lo camufló dentro De un viaje oficial Y con lo del ingeniero Ya está No le perdón la vida 157 días Muy cortito Duró Muy poco Claro Lo habían echado Alessandro hace 5 meses Cuando fueron los mensajes ¿Se acuerdan? Bueno Bursaco Está out Por obviamente Lo del ingeniero Sí por lo del ingeniero Claro Y por irse en un momento Tan delicado Acuérdense que la semana pasada Hubo saqueos Acá En la Villa 1114 Se fue a la semana Haciendo los saqueos Con una hipótesis de conflicto Que hay en la ciudad Muy grande Lo doy como confirmado Porque todavía los medios En el FOA y en Clarín Dicen Lo echaría Y en plena campaña Lo tengo absolutamente Me lo acaba de confirmar Una fuente A1 De la ciudad de Buenos Aires Porque ese era un debate también ¿Qué hacer? Si regalarle a la oposición La renuncia de un ministro Igual la oposición iba a pegar Así que prefirieron No hacer lo que hace el peronismo Que es mantener funcionarios Que hacen las cosas mal Y como mensaje lo limpio Más datos Está llegando Bursaco ahora Está aterrizando en estos momentos Creo que de Washington O de Nueva York No lo tengo claro Llega Hace la aduana Que se yo Se va directo a Uspallata Lo recibe la reta Y le dice Le da la liquidación Muchas gracias señor Vaya al secla Al seclo Y listo Una carpeta con la liquidación Gracias por todo Listo Marcelo Hay que ver ahora A Jorge Macri ¿No? A quien presenta A quien pone Claro Ministro de Seguridad Yo si fuera Jorge Macri Ya estoy diciendo Quien va a ser mi futuro Ministro de Seguridad Todo Bueno, primero tiene que ganar Es cierto que tiene muchas chances Como hizo ayer Patricia Que ya mostró a su ministro Tenés razón En eso tenés razón Ya tiene que mostrar su equipo Una posible plataforma Una posible, claro Sobre todo el ministro de Seguridad Que es importante Es lo que importa hoy en la ciudad Sobre todo ¿Qué van a hacer? ¿No? Porque Claro Nosotros que queremos saber Temer previo a las elecciones ¿Qué van a hacer? Que no digan Porque viste ¿Cómo lo vio Amelco? Eh, mirá Me parece Que Está un poco basado Me gusta Mirá como mete Demasiado Basado Aparte te habla del plan El plan ¿Cuál es el plan? Yo no sé ¿Hay alguno? No, dolarizarlo Si hay un montón de off De esos que tiene siempre picantes ¿No viste hoy el panorama de hoy? Hoy en mi columna Este Leonardo Marcur Amaneció el lunes complicado Jefe asesor de economía Recibió temprano de Washington Una llamada Severa y destemplada 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 ¿Se volvieron locos? ¿Ustedes qué son estas medidas de mierda que tomaron? No Dijo Luis Escubidú No No Escubidú, no De Argentina Escubidú Escubidú Que fue el que lo llamó Escubidú me gusta Porque el paquete económico El impacto del paquete económico Este De Sergio Massa Es como que dice El plan platita Muchachos Está bien Vos devaluás con cepo Pero Claro Es un gasto impresionante De 700 mil millones de pesos Yo no sabía que era común La palabra M Que usted cita en Washington Pensé que tenía Cheat Cheat dice Cheat Ah, claro Este plan Está traducido, claro Es el piece of shit Sí Es un pedazo de viejo Exigió Bueno Conocer el impacto fiscal y monetario Esta medida ¿Te imaginas? Sí Claro Le estamos diciendo a Escubidú 700 mil millones de pesos, maestro Y durísimo el diálogo Que mantuvieron Ajá E intervino Cristalina Georgieva Claro, la búlgara Habló, dijo Esto es un colapso De la economía peroncha Dijo así Ya lo vimos con Isabelita ¿Eso dijo? La están chocando de nuevo ¿La economía peroncha? Dijo así Cristalina Georgieva Mirá Sí, es muy vulgar la búlgara Es muy vulgar La búlgara, vulgar Claro Sí Mientras tanto Todos los gobernadores Están diciendo Que no venga este Que pianta voto Preferimos jugar con Milley Terrible Hay un off ahí Que Massa le contestó a Escubidú Lo del porro No sé si lo ¿Qué cosas están fumando? Dice Él siempre está con eso Porque viste Él está fumando esos cigarrillos Los habanos Los habanos Los habanos marrones Los mini habanos Para no tragar el humo Massa es un cancherito Sí Y dice No sé qué calidad de porro Fuman en el FMI Habría No, en serio Dice usted, ¿no? Sí ¿Qué tema es ese? Él los acusa de fumancheros Drogones Ustedes ven otra realidad Y ellos La respuesta al fondo es Ustedes siempre nos acusan De todos nosotros Pero los que nunca cumplen Son ustedes ¿Esos off están chequeados Con tres fuentes? No Con una Me da mucha intriga ¿Cómo le llega a esa data? Terrible Claro, claro No Cristina Kirchner La gran ausente ¿No? Este Dice Si hablo, ¿por qué hablo? Si no hablo, ¿por qué no hablo? ¿Por qué no se dejan hinchar las pelotas? Pedazo de pelotudo No Esa la diga ¿Cuánta agresión? Esa la diga Cristina Bueno, sí Puede haberlo dicho Cristina Sí Es medio puto Hola, claro ¿Qué tal? Hola, Cristina También Máximo Kirchner No se lo ve No, están desaparecidos Mami Desde el Frente Renovador Dice ¿Y el vago? ¿Para cuándo? Así Dijo que iba a hacer Campaña por nosotros Y no viene este Cuil Virgen ¿Cómo Cuil Virgen? ¿Así dijo? Sí Claro ¿Así dicen? Sí Así dicen la fuente del Frente Renovador ¿Te imaginas que Malena ahora se sumó a toda la... ¿Usted habla por WhatsApp, por Telegram? Además, Malena Mazda ya se reunió con Luis de Lía, Guillermo Moreno y ahora estaría por conseguir el apoyo de Merenciano Sena Tranqui Bien, suma muchos votos eso ¿Cómo es la dinámica? Sí ¿Habla por Telegram? Porque usted está excediendo información que cae en Instagram No, te llega la información ¿Cómo te llega? No, no, no Cuando la busca, la busca Se hace los Telegram y Temporal Se hace los Cuando son un centro neurálgico Claro Ah, usted es como un hub de información, como se dice Big Bata A él le llega Usted es un imán, a usted le mandan Ni siquiera la tiene que buscar O sea, le cae un mensaje Cristina dijo esto Que se vayan todos a la... Pero no chequee un carajo No Por otra parte, Melconian aclaró que busca un sistema bimonetario ¿Qué pasó? Este... Ah, un nerutito Mopang Este... ¿Qué sería? Un blanqueo, ¿no? Una especie de... ¿Qué van a hacer? Sí ¿No? Van a habilitar que qué Bueno, ayer Melconian contó en el programa No explicó demasiado El bimonetarismo Él dice que la tía va a ir al supermercado Y va a comprar lechuga, si quiere, con pesos o con dólares Sí Claro Sí, bueno, es raro, claramente Por eso, tiene que explicarlo Porque es el eje de lo que va a plantear Patricia Bulli y Melconian Que va a haber dos monedas en el país Algo que hace mucho tiempo no pasa No, algo que viene pasando Pero no está blanqueado No está blanqueado Vos no podés pagar un bisnique con... En el supermercado, no No, en el supermercado, no Se puede asegurar que ahora sigue Te lo agarra, olvidate que te lo agarra Sí, claro, te lo agarra Le das un chino a la cajera Le das a la cajera Le das un Washington El chino se agarra ¿Sabés qué? Obviamente Te hace la cuenta mentalmente Pero entonces es una dolarización de FAQ Claro, bueno Como dice Milley Bueno, todos los gobernadores peronistas Ya lo que están diciendo Milley ya ganó Nos tenemos que poner al calor del León Y bueno Después el resto Ya se acomodaron Y eso lo hablábamos Si Milley mide muy bien Van a caer en la lista de él Van a jugar para él Veremos Después habla de una conversación Entre Lula y Maza Muy interesante Donde Lula le dice Dejá de juntar dólares Y dejá de juntar votos Es verdad Lula Le podemos preguntar Al presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva ¿Va esto? Decirle a Albertinho Fernando Que yo no voy a recibirlo Cuando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando no esté más como presidente Claro Yo, mi amigo Pichichi Scioli Claro Mi amigo es Pichichi Albertinho Fernando No quiere Alberto Fernando no quiere Alberto Fernández Avance de ultraderecho Es muy perjudicial Para Gingino O Mercoso Así que juntá votos Panquequino No como panquequino No, no le diga panquequino Pobre Qué fuerte Parece la conversación Porque estaba bastante picado Lula Y fue en estos términos Qué fuerte Y bueno Se comenta eso Que Lula le entra Que estaba condimentadito ¿No? Sí ¿Verdad? Chicos, pero qué acusación fuerte Pero bueno Su comentario Está medio colorado A veces Lula A callazo Callazo Caipirinha Debe estar preocupado Entre Patricia Bullro y Milé Y la ultraderecha Los bolsonaros argentinos Crecen y crecen Todos bolsonaros Yo quiero llevarme bien Te aburriste Tiro la bola Tiro las bolas Tiro las bolas Pasa que ustedes Los brasileños Tienen más arriba Tiro las bolsas 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 Coincido con Lula Coincido En esto coincidís Sí, sí, mi amor Con todo respeto Bueno, son gustos ¿No? Nos saludamos al señor Carlos Pani ¿Te parece? Sí Bueno ¿Cómo le va a Carlos? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día Buen venerdí Pertutti ¿Todo bien? Gracias Yo quiero que Maite Le haga una entrevista A Carlos en la Nación Sí, cómo no ¿Qué entrevista Le metiste a los guardi? Alón, muy bien Leí todo Ayer la terminé de leer Muy buena La subieron a YouTube No, pero muy bien Tengo miedo De confesar cosas Porque la entrevista De Marcelo Dijo barbaridad Llamaron de CNN Muy contentos Maite es un tirabuzón Me gustaría Me invites Estoy a invitar Me gusta Y Carlos, por supuesto Sí Además Está haciendo algo Que genera Mucho Mucho contenido Y repercusión Mucho trading topic Está la conversación ¿Qué le preguntarías Maite? ¿Cuál es la primera pregunta Que le metes a Carlos? Y me gustaría saber Más de la intimidad De Carlos De su día a día Porque por ahí No conocemos tanto No vemos siempre Tan serio No abre esa puerta No abre esa puerta ¿Cómo vive? ¿Cómo duerme? ¿Qué come? Claro ¿Qué hace los fines? Algo de la vida privada ¿Por qué quieren saber tanto? Y vos es un personaje Uno quiere conocer La vida privada La gente que admira Un poco Hoy es uno de los periodistas Más influyentes de Argentina Sí, hace muchos años No sé ¿Qué planes le gusta hacer El fin de semana? Tomo whisky desnudo Ese sería el título Si me dice eso Me vuelvo loco Tomo whisky desnudo Tomo whisky desnudo Con bilota, no No ¿Pero en slip o completamente desnudo? Ya te dije el título No le podés pedir más, Lucas Es un titulazo Es un titulazo Tomo whisky desnudo Es espectacular Es espectacular Y ahí es que va Va enebrando El editorial del luna O por ejemplo Mientras escribía el nudo Por ejemplo Que le llevó mucho tiempo Escribirlo Un libro largo Muchos años Muchos años Que se toma mate Un café Se cocinaba algo Claro, como es en la casa ¿No? Plancha ¿Qué haces? Un ristretto Un ristretto Mira, hablando del ristretto Ya llegó el café Vamos Llegó el café Debemos como 50 lucas en el bar Así que ahora le vamos a pagar No nos olvidamos, maestro ¿Qué es el recuerdo? Si no lo pago yo Acumulamos deudas ¿Qué equipo deudores? Terrible No pagamos en toda la semana No quiero decir que el equipo de Longobardi Paga todos los días El café Estamos al día con nuestros amigos No debemos nada 11.000 pesos le debemos ¿Vos me estás jodiendo? 11.000 500 pesos Se delicó por inflación Son deudores fuertes ustedes No, le voy a pagar en vivo Por favor, Maite Graba esto Es histórico Esto es para Que está pagando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pará, pará No llegás Dale 3 Dale 3 ¿Cuánto es? 3 faltan 3.000, 11.000 Estoy dejando todo registrado 11.000, faltan 550 5, 6, 7, 8 Ahí está 11 11, 12 Dale 12 Sí, dale 12 La propi Ya está Muy bien ¿Le dejaron propina, ratas? Sí, le dejaron propina Lucas no paga Son tremendos Mil disculpas No pudo creer Varios días de acumulación Pero aparte que te pedimos Para la semana de deuda Morando cumple Johnny dignifica Muy bien Qué vergüenza Ahí está Qué vergüenza Haciéndose cargo de la deuda Muy bien La deuda que teníamos Por Dios No, no ¿Cuántos serían dólares la deuda? 5 dólares Nada El amigo Sergio Dice Chao, Carlos Caro, Carlos Me dicen Que quiere decir querido, caro En italiano Chao, sola Acá va un chiste político Tres hombres Uno de derecha Otro de centro Y el último de izquierda Son engañados Por sus respectivas mujeres Mirá El de derecha Al enterarse Le grita a la mujer En forma muy agresiva Claro El de centro Habla con ella Y trata de saber En qué falló él Ah, mirá Y el de izquierda Va a buscar piedras Para tirarlas A la embajada De Estados Unidos Nicolás Finetti Dice Hola, Carlos ¿Hacés shows privados Para eventos empresariales? No Pero podemos hacerlo Es contundente Una charlita ¿Cuánto puede ser? Dólares, ¿no? Milky Milky Milky, no Mucho más Dólares Mucho más Sí, mucho más Javier Horacio Ferrante Dice Le mando un saludo especial A Willy Se fue Johnny Dice Un vecino del Principado del Once El Cabezón Gersón Alias Coco Conozco gente de Once Amigos El Cabezón Gersón Justo no Pero Gracias por alegrarnos En los pases de Rivadavia Va Para vos y la mesa Un gran abrazo Esta noche A full Escuchando el especial De Tarik Con The Rottenberg Muy bien ¿A qué hora es? A las once de la noche Un planazo Con la presencia De los historiadores Pacho Donald Y Felipe Pinga ¿Pacho Donald? Sí Pacho Donald Y Felipe Pinga Sí Y los gauchos Y muchas canciones Y también una entrevista A Ale Fidalme Que es una extraordinaria comediante Y después el martes En el Politeama Muy bien Paraná 353 Espectacular Las entradas en plateanet.com Ahora que Johnny está levantando quiniela En este momento Mira Nos saludan desde Catamarca Muy bien Me gusta María Teresa Blegrande Y Estela Tocco Casi caigo Casi caigo El amigo Hugo Coleman Viene por el puesto del chef Sí señor ¿Qué sabe de catering? Estudió conmigo en la primaria Y creo que está embarazada No Qué boludo Estamos bien Pará, pará Pará que hay más Pará, pará Falta el remar Estás ansiosa Buen viernes Hoy está Tenés toda la basurita La semana acumulada Ahí justo me llamaron Y me confirmaron Sí, me imagino Bueno Fabián Larroza Dice Yo cuando tengo que hacer El número 2 Digo permiso Que tengo A Michael Jordan Colgando del aro No Qué laborado Yo soy muy básico Qué asco Muy fuerte Para compensar A ver si la puede remontar Mario Fama Usaba naico Es irremontable Mario Fama Imagina con zapaticitas Le voy a preguntar a Pani Qué opina Este se lo robé Al gran Luis Landricina Se casó Jordan Dice Una maestra Bastante Fulera Pregunta ¿Qué tiempo de verbo es? Yo fui al cine Un alumno Dice Tiempo pasado Yo iré al médico Otro dice Tiempo futuro La tercera dice Para Jaimito Yo busco novio Tiempo perdido Señorita Inocente Para compensar Martín Bernal Nos manda saludos Desde Bariloche Las Mabeles Orientales Dice Queremos a Melco Está más que invitado Para surfear en Uruguay Con la calle Pou Linda tinta Se está haciendo morando Lo vi ayer Casi igual al color de Melconiano ¡No! ¡Durísimo! ¡Durísimo! Estoy toca, no No puedo creer Estoy toca No debe ser la luz de la tele Banque en las canas Qué recontra canosa Además Sí Nunca me voy a teñir Ya lo dije Nunca, nunca Nunca diga nunca Nunca diga nunca Nunca me voy a teñir Un beso a Nacho Ortega Un beso a Nachito Nacho se tiñe No Se matiza Se matiza No tengo pruebas Tampoco duro A ese color ciruela ¿Chico? Ah, bueno Acá son más malos Como él lo ensucia Es una jaula de la moda Es un chiste interno Es malo, es malo No se tiñe, Nacho No se tiñe Y de la mala tampoco Sí, claro ¿Vos te quejabas De la linterna de intrusos? Claro Tremendo Esto es tremendo Héctor Colorizo Dice saludos Desde Pergamino Colorizo Ah, increíble Mirá qué grande Andrés Uñiga Dice saludos Desde Viedma Una anciana le dice a la otra Con los años mi marido se convirtió en una fiera en la cama ¿Te hace el amor como un salvaje? No Semean las sábanas para marcar territorio Qué terrible Llévatelo Dice saludos Dice saludos Dice saludos Dice saludos Dice saludos Dice saludos